Bueno amigos, le estamos poniendo las baterías, ahí está Yondi, ahí está Komatsu, perdón, es una Komatsu. Fíjate que me estaba acordando ahí, precisamente en frente de la placera, ahí arriba en el cerro, ahí arriba en el cerro, ahí las torres esas tienen un terreno, y los que acaban de pavimentar todo eso, ya me va a ir. Miren, apretado quedó este, sí, ¿verdad? Este también. Vamos a ver, no está, está Komatsu, no nos estamos poniendo las baterías. Esperemos que vaya a prender, ahí está la llave. Ah, pues ahí se mira completona. Esperemos que ruede, y que prenda. Ahí tiene el espejo. Allá pura Komatsu, eh, pura Komatsu. Aquí está una moto, niveladora, otras excavadoras allá. Puro Komatsu. ¿Me traes algo para dar golpes? Aquí está este, weche. Está nuevecita la batería. Ah, no va a estar ya. ¿Este qué será, gasolina o dice? ¿O será pipí? Ah, sí es combustible. ¿Vueledlo? No lo creo. Ahí está, no se va a quebrar el poste. No. Digo, la ha terminado. Vamos a ver si tiene llave de paso. ¿Tiene la llave de paso? Ahí tiene un fusible y un selenoide. Ahí tiene llave de paso, ¿no? Ahí debe de prender. Vamos a ver. Vamos a ver, weche. Deja, vamos a ver. Armando, deja, vamos a ver si, si. Vale, vale. Híjole. Espérate que hay que dejarle un gallo, ¿no? Ahí está un buracito, por la pera. Ah, sí, sí, sí. Un trapo, weche, no habrá por ahí. Ya hizo ruido. Un trapito. No, no, no. Ahorita se sorprendean. No, ¿cómo crees? No, no. Se la va a quebrar el aire. No, este es guay, tiene un poco. Ahí está. Vamos, me viene. Viene asociado. Viene bien alucinado. Conoce que justo a ver a Pancho Barraza. Vamos a dar una limpiadita aquí, amigos. Porque está bien polveado. Bueno. ¿Tú me dices? Ya le he hecho. Ya. Ya. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Echale otro! ¡Ajá! ¡Echale otro! ¡Ajá! Co�90정 states Slik. Buenas, amigos. Co�90.fex. Co�90.fex. la voy a hacer que se caliente un poquito para para y hacer la maniobra de desenganchar ahí vamos a desenganchar que vamos a ponerle una vez el candado amigos, muy importante que le ponga uno el candado porque imagínense uno que se levanta aquí y sin el candado, se levanta, le llega a pegar aquí y le pego el picante, entonces tienes que poner uno el candado para que hayas cancelado todo aquí la lo que son las funciones ya entonces vamos a hacer la maniobra de de desenganchar el camión para poder dejar el okboy aquí vale guachi vamos a desenganchar para ahí en el cajón, adentro logramos echar el andar hicimos baterías no sirven bien los inyectores con gasolina la prendimos pero no da el swing y pues que se forza cuando quiere dar el swing como que se empieza a forzar pero no da y pero pero no da vuelta el swing pues el áblico no sea échale gota está lista la tetera está lista para echarle al bebé órale pues vamos para arriba échale un puño vamos a dejarle otra intentada vamos para arriba vamos para arriba para echarle a andar otra vez esta komatsu vamos para arriba está lejos la ranera vamos a intentar darle vuelta al swing amigos porque no quiero dar vuelta al swing este asiento se mueve todo échale guachi moviendo las dos palancas se desatora que tienen la maña pero échale a las punterías a las punterías a las punterías la iban a arreglar pero esa madre hizo si también pues ya con que de swing si esa madre la hizo y ya le di yo nos la trajimos aquí la prendí hidráulico si tiene la hija si no se va a hacer no te digo no te digo la hija no te digo hayan quedado pareja ya la hayamos subido si ya te hubiéramos si no te digo que esa mamá la hizo así igualita ya no se la hicimos de que no quiso girar y ya le pregunté como dice no así cuando la dejan mucho tiempo dale esa mamá nomás la mueve se despega échale un daño güey es que estoy preparando los diyectores los diyectores dale 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 vamos a ver vamos a ver el jib dole de acá hey 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 Música Bueno pues ya subió guachi Ya es ventaja ¿Verdad? Yo casi la dejó acomodada ¿Va a ponerle dos grandes adelante verdad? Sí Igual que la decente Ahí quedó Ahí quedó hermano Mira nomás Sí una cubeta Y una cubeta del Kentucky Fried Chicken Y de todo Oye ¿Se quedó una bomba prendida o qué onda? A ver que bomba es ¿Cuál cable? ¿El negro que está ahí? Sí, ya se pone en 12 voltes ¿En 12? Ah canijo ¿Cómo lo pongo en 12 si está en 24 esto? Con una pila ¿Positivo o negativo? No, no La tierra que va para el chasis A ver, a ver, a ver Y una corriente Ok, esta es la tierra de chasis A ver Si le pones en la primera pila son 12 Si le pones en la segunda pila son 24 Ok, lo pongo este nomás aquí al positivo Y ya Para esto es porque un inyector está cagando el palo Ah bueno Para que le pide la vinta y se lo lo cabrón Y prende y no se apague Ah ok Por eso yo creo que estaba apagando Si Porque le faltaba el suministro Dice porque un inyector está abierto Ah ok Y ya está No tiene tanto Esta que onda la cierro Yo creo que sí El filtro puede ponerlo ¿El filtro te lo llevas allá Armando? Sí, está bueno Vamos a cerrar esto para que ¡EU! No, allá el Armando la baja como nueva Vamos a cerrar esta Quedó bien tensa, ¿está bien? ¿Qué, qué? No le voy a cerrar esto a la península Le vas a ir a dar vuelta a la península ¿no? No sé, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí está Ahí está el retorno, está muy reducido El que está enfrente de la ventana No, mira, ahí entra Ah, ahí entro pará la entrada no es la que esta en la mera vuelta la mera vuelta esta en la mera vuelta la carruga si se mueve la carruga si se mueve la va a faltar un poco de ajuste vámonos guachi vámonos guachi bueno mis amigos pues ya la cargamos ya nos vamos de aquí vámonos esto es una excavadora John Deere así es la maquinaria amigos en veces en veces se pone sus moños me voy a escuadrar lo menos que pueda amigos ya ven que estas camas bajas ahí va bien no hay nada atrás no hay piedras ni nada dale ahí se arma ahí les digo pues guachi yo creo que los bloques esos mueven los poquitos para abrirme lo más que pueda para este lado pues abrir ok ok las armas bien acá estamos agarrando un brazo de la calle que está enfrente y si las armas ahí bien ok ten por favor vámonos ay como les digo pues así es la maquinaria en veces amigos se batalla y más por ejemplo que esta máquina ya tenía a lo que me dicen unos días parados ya tenía algunos algunos meses no sé algunos días meses años no sé cuánto tiempo pero yo creo que ya tenía algo de tiempo entonces pues ahorita va reparación a la loza pero bueno ya lo bueno que ya ya la logramos cargar y ya vamos saliendo de aquí vamos a ver si libra bien la loza no traemos altura no traemos mucha mucha altura guau 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 está pesadita la excavadora vale no ahí se arma bien ahí se arma ahí si son amigos ahí si son ahí si son te preocupes de todo por lo hecho no verdad no pero dale dale para allá porque si está angostito aquí oh si acá está en una barrera tira ok dale vete no había podido subir video amigos hemos salgado ahí y más o menos no aquí le cierro dale 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 con carros de plaga vamos a ir le colocamos un poco ocupados pero pues bueno así es esto amigos Te queda el amigo ahí Dale, guachi, hasta allá, hasta dónde, haz la vuelta, para que los tapes Sí, pero ya que vayas llegando Dale, guachi, dale, guachi, te estoy viendo que estás parado Sí, pero como quieres que la cierre si todavía no llegas Se enoja el guachi como gente grande Y pasando las entradas de acero, ya se hacen gotos y aquí te digo, ahorita es que está cerrado Dale, dale, vente Vámonos Dale, vente, está libre la vuelta Ahí voy, guachi, costeado, guachi, costeado, guachi Ida Está libre, vente, vente Vámonos, mi señor, vámonos, vámonos de aquí Se sofocó, eh Se sofocó poquito, ah, está haciendo calorcito Vámonos, quieres que me lleve derecha o izquierda Ahorita me va a cubrir la izquierda, izquierda Ok Ok Se vale Ahorita me va a cubrir la izquierda Vale, no Ahorita me va a cubrir la izquierda 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 si pero no quiere no trae 3 diésel ya si soy a la bombita y prendida no y hoy llega para que le revisaron el aceite dice que no le falta el tiradero de aceite que trae no le falta el motor a aceite no tiene aceite otro poquito porque el flexer gana un poquito nomas para comprobar aquí no se puede quedar aquí tiene aceite a esta onda aquí está Que subir las cadenas Porque le voy a pegar con la cama Baja para acá Aquí va a durar Aquí va a durar Todos los días, no va a caminar ya Esta ya no va a caminar ¿Con qué la voy a jalar a la cama? ¿Con el troque? No, no, no Para enganchar este guachi No, pero aquí no la pusiste doble Bueno Ahí está ya Ya está calada Que si sirve No vaya a estar pasando Diesel al aceite Y Y Va, va y el motor Y está buena la excavadora Trae buen bote y todo Pero pues Mejor que la arreglen bien Está prendida la bombita Vamos a engancharle Vamos a engancharle Vamos a engancharle Porque ya Ya quedo aquí La violeta ya Vamos a engancharle Ok Órale pues Vámonos guachi Vámonos guachi Ahí dicen el pan Vámonos guachi Gracias.